De enero al 30 de mayo, han sido asesinados en los municipios guanajuatenses 32 elementos de diferentes corporaciones de seguridad. Guanajuato es el estado con más policías asesinados del país, seguido por el Estado de México con 23, Chihuahua con 14, y Veracruz y Zacatecas con 13. Los municipios más peligrosos para los policías son Irapuato, Guanajuato y León. De los 32 casos de asesinatos, 7 ocurrieron contra elementos de la ciudad de Irapuato, 4 de Guanajuato y 3 de León. La agencia de noticias AP, informó que el cártel Jalisco Nueva Generación secuestró a varios miembros de una fuerza policial de élite en Guanajuato, y los torturó para obtener nombres y direcciones de compañeros oficiales, y ahora está persiguiendo y matando a policías en sus casas, en sus días libres, frente a sus familias. El cártel ya le ha declarado la guerra al gobierno, con el objetivo de erradicar una fuerza estatal de élite conocida como Grupo Táctico, al que el cártel acusa de tratar injustamente a sus miembros. Si quieres la guerra, obtendrás una guerra. Ya hemos demostrado que sabemos dónde se encuentran. Venimos por todos ustedes, se lee en una pancarta impresa profesionalmente firmada por el cartel y colgada en un edificio en Guanajuato. Por cada miembro de nuestra firma que arresten, vamos a matar a dos de sus tácticos, donde sea que estén, en sus casas, en sus patrullas, decía la pancarta, citó la agencia de noticias AP. Funcionarios de Guanajuato se negaron a comentar cuántos miembros del grupo de élite han sido asesinados hasta ahora. Sin embargo, el analista de seguridad David Saucedo, dijo que ha habido muchos casos. Muchos de ellos han decidido desertar. Se llevaron a sus familias, abandonaron sus casas y están huyendo y escondiéndose, dijo Saucedo. El cártel Jalisco está cazando a la fuerza policial de élite de Guanajuato. Es difícil encontrar el número de víctimas, pero PopLab, una cooperativa de noticias en Guanajuato, dijo que al menos siete policías han sido asesinados en sus días libres en lo que va del año. En enero, hombres armados fueron a la casa de una mujer policía estatal, mataron a su esposo, se la llevaron a rastras, la torturaron y arrojaron su cuerpo acribillado a balazos. El problema en Guanajuato se ha agravado tanto que el gobierno estatal publicó un decreto especial el 17 de mayo para proporcionar una cantidad no especificada de financiamiento para los mecanismos de protección de la policía y los funcionarios penitenciarios. Lamentablemente, grupos del crimen organizado se han presentado en las casas de los policías, lo que representa una amenaza y un mayor riesgo de muerte, no solo para ellos, sino para sus familiares. Se han visto obligados a abandonar rápidamente sus hogares y trasladarse, para que los grupos delictivos organizados no puedan encontrarlos, cita el decreto. Los funcionarios estatales se negaron a describir las medidas de protección o comentar si se les pagaría a los oficiales para alquilar nuevas casas o si había planes para construir complejos de viviendas seguras especiales para ellos y sus familias.